Me siento conforme con mi edad y me siento con fuerza todavía para seguir viviendo. Mi hermana siempre me dice, Marta, tienes que cuidarte porque tú viste al borde de la muerte, tú tienes que llevar todo con calma. Por eso ahora que estoy así y me siento joven todavía, quiero vivir mi vida, no quiero morirme ahora. Mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de The TV Juventud. Este es su canal favorito para usted que ya pertenece a esta familia de hace mucho tiempo, pero también puede ser el canal favorito de las personas que están entrando nuevamente a él. Nada más tienen que suscribirse, activar la campanita y mantenerse activo siempre con nuestro contenido y nuestras entrevistas. También si gusta, darnos like, dejar su opinión en la cajita de comentarios y si quieres compartirlo también. Hoy nos encontramos con Marta, la señora de los 70 años. Hace varios días tuvimos la oportunidad de entrevistarla a ella. Ella es una mujer muy querida en este barrio por los consejos que le transmite a la juventud hoy en día. Es una protectora de la juventud. Cuando hay un pleito siempre buscan a Marta y Marta intercede y puede evitar cualquier situación en el barrio. Pero hay algo que me hace involucrarme más en lo personal de la señora Marta. Que es una señora con 70 años, mi gente. Y yo quiero que Marta se pare aquí. Y ustedes puedan observar, esta señora que ustedes pueden ver ahí, tiene 70 años de edad. Algo que me ha puesto muy confuso y me ha traído curiosidad saber cómo hace Marta para mantenerse tan rubenecida. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula que la mantiene a usted así, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo usted está? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos muy bien. ¿Se siente bien usted? Gracias a Dios, sí. ¿Con esta agüita que ya friza el calor un poco? Sí, señor. Sí, sí. Mucho calor. Sí. ¿Y cuando llueve sube resplandor de la tierra? Así mismo es. Ahora mismo está haciendo un calor terrible. Sí. Sí. ¿Y está lloviendo? Sí. ¿Y el calor ha aumentado más? Sí, sí. Marta, algo que ha dejado muchas personas sorprendidas en nuestro canal, que fue cuando usted dijo, yo tengo 70 años de edad. Sí, sí, la gente se ha sorprendido mucho, pero yo lo tengo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no paso más la noche, yo salgo de mi trabajo para mi casa, duermo y descanso, por eso que me ven así. ¿Sí? O sea que usted llevar una vida bien en base a como a la hora de acotarse, en el momento de comer y esas cosas, es lo que la mantiene usted tan rubenecida así como está. Sí. Una que yo no como arroz, yo vine a comer arroz ahora. Lo mío es cosas guineíto, batata, ñame y algo ligero, por eso que estoy así. Sí. ¿Y usted no comía arroz? No, no comía arroz, pero ahora el doctor me dijo que tengo que comerlo porque no tenía, ¿cómo se dice eso? Una cosa que le dicen, que uno no tiene la sangre, que yo tengo que comer el arroz obligatoriamente. Sí, amidón. Sí, que no tenía amidón. O sea que a usted le quitaron el comer arroz. Sí, me lo quitaron de comer, pero ya ellos me dijeron que tengo que comerlo porque me hallaron sin amidón. Cuando me dio el pre-infarto me hallaron sin amidón. O sea que usted también sufre, tiene circunstancias de salud. Sí, yo tengo circunstancias de salud. Tuve una semana y pico interno que me dio un pre-infarto. Sí. Un pre-infarto. Eso es algo peligroso. Sí, sí, mucho. Por eso mi doctor no quiere que yo haga pique, ni mala sangre. Y bebo café, pero cada año un día, porque no puedo beber café tampoco. Ya, usted requiere tranquilidad. Sí, paz. Estar tranquila y paz. Sí, sí. Eso que yo no, a veces uno quiere discutir, pero yo me recuerdo, mi hermana siempre me dice, Marta, tienes que cuidarte porque tú viste al borde de la muerte, tú tienes que llevar todo con calma. Por eso ahora que estoy así, y estoy joven, me siento joven todavía, quiero vivir mi vida, no quiero morirme ahora. ¿Fue difícil, Marta, ese pre-infarto? Sí. ¿Tuvo interno usted en algún momento? Sí, yo sufrí mucho porque yo estaba interna y tú sabes, me hubo de aquel lado del mundo, pero Dios me rescató y volví en sí. Sí. Ay, sí. Sí. Guau. ¿Diez días en intensivo dura usted? Sí. Y mi hija gritando pensaba que yo me iba a morir, yo estaba fea, yo estaba fea. Sí, muy fea estaba yo. ¿Rebajó más de peso? ¿Usted era un poco más gorda? Mira, mi foto ahí, sí, yo era muy gorda. Era así, llena, ahora que estoy así, porque la presión, tú sabes, cuando uno sufre la presión, hay cosas que uno no puede comer, no puedo comer bajo de mucho sal, ni aceite, ni nada de eso. Sí, sí, por eso que estoy así. Pero en base a, vamos a involucrar un poco en el sistema del pre-infarto y esas cosas, ¿verdad? Sí. ¿No le hicieron a usted estudios, esas cosas? Sí, sí, me lo hicieron, me lo hicieron. Si no me habían hecho el estudio, yo no iba a poder salir del hospital porque yo estaba interna. Me hicieron todo eso, gracias a Dios. Y me iban a hacer un cateterismo, pero al ponerme en la cosa, en una inyección que me pusieron, que me destapó la vena, no tuviera que hacerme eso. Pero tengo que seguir al médico. Yo tengo un, para ir a chequearme como yo estoy de salud, yo no he ido. Porque tengo que llevar un dinero y no lo he llevado todavía. Sí. Por falta de recursos. Sí. Marta, ¿cómo se dan los pre-infartos? ¿Eso no es cuando una persona se mantiene sofocada y sufre de la presión? Sí, yo sufría de la presión. Lo que pasa es que una noche yo me sentí mal y sentí como que yo estaba y gritaba mucho, un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. Cuando me mandaron a hacer un estudio ahí en la poliniclínica, de una vez la ambulancia me llevó para Higüey. Yo estaba a punto de morirme. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le diagnosticaron los médicos? Los médicos me indicaron que tengo que cuidarme de salud. Tengo que comprar mi patilla porque yo tengo una patilla que bebo que cuesta 50 pesos. Tengo que beberlo todos los días, todos los días, pero me ha descuidado, no la he bebido. Sí. ¿En el estudio qué le salió? ¿Tenía algún problema en el corazón usted o qué pasó ahí? Sí, me salió que tenía la vena tapada. Sí. Por eso que me dio ese pre-infarto. Una vena de la que conecta con el corazón estaba tapada. Sí, una bolita de sangre. Sí. Y es por eso que ellos me hicieron todo. Me hicieron mucho estudio, me hicieron mucho, mucho, mucho. Y es por eso que estoy afuera. Si no tuviera yo muerta, gracias a Dios y después a los doctores. Sí. Amén, así es. Por eso siempre yo he dicho, no podemos juzgar a la persona sin saber la situación de esa persona. Sí. Porque, mire usted, muchas personas se han reído bastante con usted, pero no saben la realidad de la señora Marta, que tiene una complicación de salud bastante peligrosa, ¿verdad? Sí, sí, muy peligrosa. Por eso no puedo ni hacer piques ni emocionarme mucho. Así me dijo el doctor. ¿Hasta usted emocionarse mucho le puede causar problemas? Sí, me puede causar un infarto. Los otros días yo estaba, yo tengo una persona conmigo y se asustó porque yo estaba respirando forzado, no podía respirar. ¿Se encontraba riéndose usted en ese momento? No, 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 no. Que yo tenía un problemita ahí. Tú sabes que cuando yo tengo problemas, entonces yo pienso mucho. Eso me causa eso. Sí. Hasta los pensamientos son peligrosos para las personas que sufren de la presión. Sí, mucho y mucho. A través de eso, porque el doctor me dijo, ¿qué tú tienes, mami? ¿Qué tú estás pensando? Tú tienes que relajarte. Tú tienes que estar tranquila. Tú tienes que sentarte a un sitio. Olvídate del mundo. Vive tu vida como los sinvergüenzas. Así me dicen. Para yo poder vivir. Una vida de charlatana, entonces. Sí, una vida de charlatana. Para uno poder vivir, porque imagínate, los problemas a veces causan infarto a uno de una vez. Sí, no hay cosas más grandes que los problemas y tú llevártelo al pensamiento. Sí, sí. Eso es algo que te tortura bastante y te trae problemas de salud. Sí, sí. Y más yo, que yo no tenía, yo no tenía, yo no tenía esposo y a mí me estaban sacando de la casa. Y tú sabes, cuando la persona no está trabajando, te sacan de la casa, eso te te aumenta mucho. ¿Dónde que me voy a poner mi trate? ¿Dónde yo voy a vivir? ¿Dónde esto? Entonces, eso va haciendo que a uno la presión se le va subiendo más. Sí. En el momento que usted se dejó con su pareja, que ya eso usted me lo dejó claro en aquella entrevista de que usted terminó con él, por una infidelidad y esas cosas. Sí. En el momento que usted terminó con él, ¿él la sacó a usted de la casa? No, 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 a donde yo estaba alquilada. Sí, el dueño de la casa me pidió su casa y yo tuve que entregárselo. Porque él se había ido con otra mujer y no podía trabajar. Al taxi, el doctor no quiere que yo trabaje cosas forzadas por mi salud, tú comprendes. Entonces, yo tenía problemas y la dueña de la casa me pidió su casa y yo se lo entregué. Sí. ¿Y en el momento que usted entregó la casa, usted tenía para dónde ir? Sí, recursos de mi hija, yo me quedé en la casa de mi hija. Después yo, cuando me mejoré, comencé a trabajar y alquilé una casa. Sí. Qué bueno. ¿Y el tipo la ha buscado usted nuevamente? No, no, no. Usted es su esposa y yo no permito tampoco que me busque. Ahora, yo quiero saber la edad de ese señor. Porque usted es una mujer que tiene, que digamos, una niña atrapada en un cuerpo de una señora allá, ¿verdad? Porque usted está bastante joven. ¿Qué edad tenía aquel señor? No sé, no me recuerdo. No me recuerdo. Pero casi va por mi edad. ¿Casi va? Sí. Ah, pero está rubaneciente, al igual que usted, que una mujer se enfocó en él también. Sí, sí. Tú sabes, las mujeres somos así. Qué fuerte, Marta. ¿Tiene buenos ingresos? ¿Él trabajaba bien? ¿Es un maestro o qué? No, él es que pasa los alambres en los trabajos, en los teres, para allá. Sí, él tenía su... Él sabía moverse muy bien. Sí. ¿Tiene recursos el señor? Sí, él tiene sus recursos porque él es profesional, él trabaja para eso. Sí. Marta, pero vamos allá. Ya sabemos un poco de su vida y sabemos que usted está un poco complicada de salud. Sí. Lo que no queremos mucho es que usted se nos ría mucho aquí para que no vaya. Ya, usted sabe, a causarmele algo eso a usted, o usted sofocarse en medio de la entrevista. No, no, no. ¿Cómo hace usted, Marta, para mantenerse así tan joven? Sabemos que hay personas que siempre tienen sus secretos y sus cosas, que no las quieren dar. No, yo me mantengo bien, compro mi cremita, me baño, me pongo mi ropa, porque es eso que el cuerpo necesita. El cuerpo, cuando tú te levantas por la mañana, tiene que bañarte, en la tarde tiene que bañarte y ponerte joven. Porque si uno no se da cuerpo a su condición, uno no va a estar, siempre va a estar como una viejita. Por eso que estoy así el día de hoy. Ahora, el maltrato evita mucho a las personas que envejezcan pronto. ¿Verdad? ¿Usted nunca ha tenido maltrato en su vida? Una vez sí, una vez tuve maltrato, sí, fico, pero yo después de eso no dejé que ninguna gente me maltrate. Yo soy una mujer, yo soy respetuosa, pero a la vez peligrosa. Peligrosa, a la vez, ya tú sabes. Sí, sí. Marta se ríe mucho, pero también se quilla mucho, ¿verdad? A veces sí, cuando me hacen coger pique, ya usted sabe. Marta, ¿de sus familiares son así como usted también? Ellos duran mucho para envejecer. Sí, mi familia no tan vieja, ¿no? Mi familia son gente joven. Yo tengo una hermana de mi misma edad. Y ella está joven todavía, porque tú sabes que uno casi no pasa maltrato en la vida, por eso que uno está así. ¿Pero cómo así una hermana de su misma edad? ¿Ella es gemela con usted? No, yo le llevo dos meses. Sí, dos años. Vamos ahí. Sí. ¿Se ve más joven que usted? ¿Usted se ve más joven que ella? Bueno. Yo, sí, todo el mundo me dice que a veces esa no es mi hermana. Sí. Ella es buchuita, buchuita, pero ella va ahí. Pero yo veía algo por aquí que me llamó mucho la atención. Y yo, ¿será que ese es el secreto de Marta? Ese velón que está por ahí. Marta, pásalo por aquí. Dios mío, mire el verón, míralo ahí. Cuidado, Marta, si eso es que le hace a usted, pone ese joven siempre así. No, no, ese velón es eso de lujo que lo tengo aquí. Mi gente, 70 años. Ustedes están viendo ahí. En esas figuras que ustedes ven ahí. Una señora. Yo creo que es República Dominicana la única que se vea de esa manera con 70 años de edad. ¿Verdad? Sí, sí. Así mismo es. ¿Siente usted que le falta disfrutar mucho de la vida todavía? Todavía me falta mucho para disfrutar. Porque me siento joven todavía. Ay, me gusta reír. Escúchame. Pero tú sabes que hay que reírse. Sí, me siento bien. Me siento conforme con mi edad. Y me siento con fuerza todavía para seguir viviendo. ¿Para seguir viviendo? Seguro. Codiciada en la calle. Jovencito, ¿verdad? Le tiran su piropa a usted y eso. Pero nunca me gustan los jóvenes. No. No me gustan los menores. Me gustan a mi gente de edad como yo. ¿Sus 70 también? Exactamente. Porque los menores, ellos vienen a usar a las viejas y se van. Y yo no puedo mantener a los jóvenes. Usted no puede mantener a los jovencitos. No, no, nunca. ¿Usted está para que las mantengan a usted? Así mismo. Y a los jovencitos les gusta que las mujeres mayores lo mantenga. Y yo nunca voy a mantener a un jovencito. Porque se ríen de mí después. A sus 30 años, Marta, ¿cómo se veía usted? Yo era más con paronita, más cosas. Sí, mira mi foto ahí. Yo era una mujer. Cuéntrame la foto de Marta. ¿Cuál era la época de Marta? ¿Cuál era la época de Marta? Mira, como yo era antes. La mujer con... Sí, mira. Ahí podemos observar que Marta era una persona media llenita. ¿Qué edad tenía usted ahí? Sí. Bueno, ahí yo tenía como uno... uno treinta. ¿Sí? Sí. Guau, sí, pero enfócamela bien la foto. Treinta años tenía ella ahí. Sí. Enfócamela a ella ahora. Hoy en día tiene setenta años. Aquí, en República Dominicana. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. ¿Cuántos hijos tiene usted, Marta? Tengo una sola. Sí. Tuve dos mellos y se murió una. Que es ella, que ella es melliza. Sí. ¿Y de qué murió el compañero de ella? Ah, estaba pasando de tiempo. Sí. ¿Se pasó de tiempo en el vientre? Sí, sí. En mi vientre. Yo viví en Santo Domingo. Sí. Guau, qué lamentable eso. Sí, ¿eh? Pero Dios intercedió porque, mire, ella pudo nacer. Sí. Esa es la única que tengo. Y yo doy gracias a Dios por todo. Ahora ella me está dando nietos. Ya yo no tengo que buscar más. Porque ya no voy a parir más. ¿Era varón el que murió? Una hembra. Una hembrita. Guau, pero también podemos decir de que el no parir mucho también la puede hacerla ver así como ya se ve todavía a sus 70 años, ¿verdad? Porque se dice que cuando una mujer pare mucho se pone vieja pronto. Eso sí es verdad, con muchos muchachos, sí. Gracias a Dios yo no soy de esas que pare mucho. Y no voy a parir tampoco. Marta, deme el código de cómo verse así como se me gusta a sus 70 años. Yo quisiera verme. Quizás sí que cuando yo tenga 65, 70 también. Bueno, come saludable, está tranquilo. Y ya. Y no hace mucho muchacho en el caso mío porque soy machola. No, no parís mucho. No, tú no haces muchacho, la mujer que pare. Marta, me gustaría, ya que me involucré un poco en su vida personal y eso, y tuve la oportunidad de escucharla a usted, contar de qué manera está usted rebasando problemas de salud que tiene. Y me hizo entender y saber de que no ha tenido recursos para así continuar con su medicamento y eso. Que usted dé un número de teléfono. Sí. Para que las personas que han tenido la oportunidad de ver esta entrevista, quieren aportarle o ayudarle, quizás con su medicamento, puedan contactarse con usted directo. Sí. ¿Cuál es el número? Consígueme el número. ¿Qué es el número? De lo matan. Del número. 809-341-7621-28. 76-28. 76-28. Denle enlace a esta entrevista, compartan y dejen su opinión en la cajita de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! "' Gracias.